Fran Más Televisión Dame una esperanza mía que me vuelve a esperar Dame una esperanza mía que me vuelve a esperar Tan solo una amigadita de tu amor para no llorar Que mi corazón te enferme, que solo tú lo puedes curar Que mi corazón te enferme, que solo tú lo puedes curar Dice, que es mi medicina, mentido no evita Sin que soy hermana perdida, tus besos son de adentro Que es mi medicina, mentido no evita Sin fin de comida, dame una salida ¡Vamos a lo de España! Dame de lo que yo quiero, que me estoy poniendo Dame de lo que yo quiero, que me estoy poniendo Quisiera una sobredosis de cariño para sanar Que mi corazón te enferme, que solo tú lo puedes curar Que mi corazón te enferme, que solo tú lo puedes curar ¿Cómo dice? Dame de lo que yo quiero, que yo quiero, que solo tú lo puedes curar Que mi corazón te enferme, que solo tú lo puedes curar Sí, sí, no tengo vida, era de casa. Es más fuerte. Es medicina, mi vitamina. Sí, sí, no tengo vida, era de casa. Es medicina, mi vitamina, la que queda aquí. Es que me fascina su boca. Si te enamoraste, no te sueven que clasarías. Es medicina, mi vitamina, la que queda aquí. Yo es que te vacina. Yo no quiero lo que senta y lo pobre. Mi medicina, mi vitamina, mi medicina, mi vitamina Empezate a recldag a las cananas, y는 este mult trusted conmigo mi medicina, mi medicina, mi medicina, mi medicina Hi 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 ho Hi 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 En fin de tus cadenas, inventé de la iglesia de tripe Anda, niña, mueve tus Con ese vasito, déjate llevar Tú no lo digo como en esa manera Cállate un tamaño, te quiero de bailar Anda, niña, mueve tus Con ese vasito, te quiero de bailar Nunca con el loco, en esa manera Cállate un tamaño, te quiero de bailar ¡Gosador Colgó! 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 Franmas Televisión Arroba Franmas TV